En la pista, lote número 15, son cuatro hembras de levante. El peso total para ellas es de 920 kilos. Peso promedio para cada una es de 230 kilos, procedente de Puerto Boyacá. La base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 9.45 de la mañana. Lote número 15.